A partir de hoy y en grupos se verá la audiencia de prisión preventiva para los árbitros que perjudicaron con sus arbitrajes al Estado peruano y a favor de Odebreg. Glicet Orna desde la sala de audiencia. Glicet. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Efectivamente, exactamente a las 9 con 18 minutos de la mañana se inició esta diligencia en la cual el juez Jorge Chávez Tamaris analiza detenidamente este pedido del fiscal de prisión preventiva contra los abogados implicados en presuntos sobornos de Odebreg. Hay que mencionar que según lo que se ha dicho ya en los días anteriores y además según la contextualización que ha hecho el fiscal es solicitar un pedido de prisión preventiva por 36 meses para los 16 abogados investigados por presuntamente haber emitido laudos arbitrales que beneficiaron a la empresa constructora Odebreg en prejuicio del Estado en su momento. Hay que señalar que durante esta diligencia el fiscal Germán Juárez Atoche ha dado a conocer que y se ha reafirmado en que la constructora Odebreg ha reconocido su culpabilidad en el pago de sobornos a los árbitros que favorecieron a la empresa en prejuicio del Estado. Por lo tanto, ha señalado el magistrado que existen suficientes elementos que permiten probar este caso. Vamos a escuchar parte de lo que viene dando a conocer en estos momentos en esta diligencia. Un árbitro no puede participar en varios procesos, sin embargo, en forma reiterativa, lo es designado por la Procuraduría a Randall Campos para que participe en estos procesos arbitrales. Se tiene también, y por último, partes relevantes del proceso arbitral ad hoc, entre ellos el laudo de fecha 2 de marzo del 2015. También participa Randall y se pide un fallo por unanimidad a favor de Odebreg, relacionado al proceso de Irsa Norte, en el folio 1450-1535. Tenemos el acta de fiscal de transcripción de acta de recopilación de información y su calificación del aspirante a colaborar fiscal número 14, guión 2017 del 16 de abril del 2018. Señala que Randall Campos habría recibido tres sobornos de 20 mil dólares por haber favorecido a Odebreg en los procesos arbitrales 2074, 2072 y el 2083, así como las circunstancias de la reunión de Randall Campos con Ronnie Lord para que éste le entregue también sobornos a Vales Carrillo. El acta de transcripción exacta está en el folio 1536 al 1539. Existe también el acta de transcripción en lo pertinente de la... Volvemos en cualquier momento de esta sede judicial, entonces la audiencia de prisión preventiva para los árbitros que perjudicaron al Estado en los arbitrajes con la empresa Odebreg, ¿no? Básicamente se firmaban los contratos, luego se están amañados, estas empresas iban a un arbitraje y en el arbitraje se cometían estas irregularidades.